Se ha roto, mejor dicho, y por eso es que solo ha quedado esta pequeña parte que todavía no se está dando sombra en nuestro país. La pésima situación en la que se halla la malla que cubre menos de un 20%, el patio principal de la institución educativa número 22382 Juan Pablo II en Subtanjaya, pone en alarma a las autoridades de plantel, que se encuentran sumamente preocupados ante la llegada del cambio de estación y la elevación de la radiación solar, que puede afectar la salud de los 400 estudiantes que tiene el Centro de Estudios de Nivel Primario. Desde hace dos años de la pandemia que el colegio quedó cerrado, y luego este año que hemos vuelto a la presencialidad, hemos encontrado ya la malla destruida prácticamente por el tiempo que tenía y por el sol también, el aire, el viento. Es así como Gladys Rospigliosi, directora del mencionado Centro de Estudios, aseveró que están solicitando la actualización del expediente para la construcción de un cobertor solar, ya que en el año 2014 fue aprobado en el presupuesto participativo del municipio de Subtanjaya y registrado en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. También ya hemos hecho algunas gestiones ante el alcalde de Subtanjaya, solicitándole temporalmente poder contar con la malla raché para terminar de cubrir la otra parte que nos falta de nuestro patio. ¿Por qué? Porque esta institución educativa en el año 2014 presentó un proyecto que fue aprobado por la Municipalidad de Subtanjaya, ganó en un presupuesto participativo un SNIP, donde fue aprobada la construcción del techado del patio de esta institución educativa. Pero a la fecha yo me hice cargo de esta institución en el año 2018 y desde que llegué a la institución se presentó, se reactivó nuevamente el expediente para que pueda ser ejecutado. Pero luego con los dos años de pandemia se ha quedado otra vez, como dicen, stand-by. Este año nuevamente se ha retomado y se ha presentado oficios a la Municipalidad nuevamente de Subtanjaya, donde se pide la actualización de ese expediente para que pueda ser ejecutado. Entonces ya han venido los ingenieros de la Municipalidad a hacer el estudio respectivo y estamos a la espera de que se concretice y ojalá se pueda llevar a cabo este proyecto. Puntualizó que están a la espera de que pueda concretarse la ejecución del proyecto a través del Gobierno Regional de ICA. Sin embargo, agregó que en el mes de marzo del 2022 envió una solicitud al señor Manuel Cabrera, alcalde del distrito de Subtanjaya, para que puedan colocar la malla Rachel, que permite sombrear el patio del centro educativo, haciendo la exhortación a la autoridad edila que cumpla con dicho pedido, dado que es de suma urgencia que los estudiantes cuenten con un espacio que los proteja de los rayos solares. Entonces lo que se quiere es que se dé la actualización y luego derivarlo ya de repente al Gobierno Regional para que lo ejecute. Pero lo que ustedes esperan es contar con un cobertor solar similar al del inicial que vemos al lado. Sí, ese tipo de construcción. Pero, sin embargo, ustedes requieren de que provisionalmente se pueda cubrir con una malla Rachel el patio principal. Sí, también le hemos solicitado al alcalde, le hemos enviado otro oficio, donde le estamos solicitando que temporalmente, hasta que se dé la ejecución del techado de nuestro patio, nos coloque la malla Rachel para, como usted dice, ya en estos meses de septiembre, octubre, ya va a empezar la calor con más fuerza, lo que dificulta también que aquí en este patio, que es el único con el que contamos, los niños hacen su educación física, ¿no? Entonces, imagínense, para hacer acá, por lo menos, tenemos una población de casi 400 alumnos en ambos turnos. Entonces casi hay 200 de la mañana y 200 niños de la tarde. Entonces, para buscar también la protección a nuestros niños es que necesitamos con urgencia, ¿no? Que el alcalde nos pueda techar nuevamente, como le digo, provisionalmente con malla Rachel, nuestro patio.